Juan Ramón Fallas Navarro va a representar a nuestra zona y al país el próximo domingo en una competencia en suelo salvadoreño y él conversa con nosotros. Juan Ramón, gusto saludarlo y bueno, ¿cómo toma este nuevo reto ahora de carácter internacional el próximo domingo muy temprano allá en El Salvador? Bueno, gracias a Dios las cosas han estado saliendo bien en las competencias y vamos a probar suerte allá en lo que es El Salvador. Primera vez que voy a correr Campo Traviesa, ya había ido a correr un 21, bastante difícil, el clima es bastante caliente en El Salvador pero esta vez vamos bastante preparados a correr 26 kilómetros de Campo Traviesa, carrera Kinkajú y por primera vez vamos a ver, según hay buenos rivales y agradecerle a toda la gente que me ha apoyado para poder ir a competir allá. ¿Qué conoce de esta competencia Juan Ramón? Bueno, lo que estuve viendo fue el terreno bastante columpiado, no sube mucho, del nivel a 1400 sale y llega a 2000 metros de altura pero tiene una acumulación de 1800 metros de nivel positivos, que eso se dice que es bastante columpios, sale de algunas cuestas, bajadas y la mayoría de carrera va a ser así, puro columpio, va a poder en 26 kilómetros acumular 1800 metros de nivel. ¿Cómo llega? ¿En qué nivel llega a esta competencia? Lo hemos venido viendo, después del chirripó que ganó, ha tenido competencias importantes pero al día de hoy, para esa competencia en El Salvador, ¿cómo llega? Bueno, la verdad ahorita me siento bastante bien, a un 80, 90% de competencias, he estado compitiendo, he estado ganando varias carreras después del chirripó y algo normal, un poco menos de entrenamiento que los otros años, pero siempre estoy compitiendo fuerte y bastante rápido también. Juan Ramón, el tema del apoyo, usted siempre nos ha dicho que le ha costado, ¿verdad? El tema del apoyo, que podrían ser muy diferentes las cosas y los resultados aún mejores, pero el apoyo ha sido como ese elemento deficiente, ¿verdad? Sí, como le digo, no hay un apoyo al 100% para poder prepararme lo que es, dedicarme a lo que es la teletismo, he ido revolviendo entre preparación y trabajo agradecerle igual a mis patrocinadores, golega hermano Mora, a Steven, de aquí de Pérez de León, igual farmacia Buenos Aires, hay otro aquí que me ayuda con tenis igual agradecerle al organizador de la carrera Longomay, que él es el que esta vez me lleva a correr lo que es la carrera al Salvador. Juan Ramón, el tema del retiro, siempre cuando uno va aumentando de edad se comienza a pensar en retirarse, ¿cuánto más tendremos de Juan Ramón? Bueno, no se sabe porque una lección no puede sacar a uno, a veces ha estado leccionado y ya hay que dejar de entrenar, pero ahí seguimos ahí van subiendo una categoría a lo que es la máster y seguiremos compitiendo en lo que es la máster cuando se puede, hasta el momento que se pueda llegar. Cuando usted ganó el Chirripo en febrero, dijo que era la décima y que de ahora en adelante iban a hacer las cosas diferentes, ¿qué podemos hablar sobre esa frase? No, digamos, ya de ahí para adelante, si puedo ganar cualquier carrera en Chirripo la gano y si no, el lugar que sea, porque ya es bastante carrera que he ganado y vienen bastantes rivales nuevos de 23, 21 años, que esos van a ser los que van a seguir ganando el Chirripo y apoyarlos a ellos, igual que haya empresas que lo apoyen para que tengan buen nivel, igual a como yo he corrido, he ganado varias carreras, ellos lo pueden ganar también porque son atletas de alto rendimiento como Steven, han dejado hablar, un atleta muy fuerte en lo que es el ascenso, le falta un poquito lo que es descenso, pero poco a poco la experiencia se va dando en lo que es el atletismo. Con todos estos años en atletismo y con tan buenos resultados, Juan Ramón, ¿qué le ha dejado esta carrera en este deporte? Bueno, me ha dejado un montón de lo que es amistad, gente conocida, poner el nombre de los hermanos Vallas en alto, y por ahorita ha sido uno de los mejores atletas en Campo Traviesa aquí en Costa Rica, llegará a haber alguno tal vez, porque uno no sabe si algún tiempo va a haber alguien que baje el récord, pero hasta el momento lo mantengo yo, y han estado a 4 o 5 minutos del récord mío, y eso va a estar difícil, pero algún atleta preparándose bastante bien puede lograrlo, a como lo he logrado yo, a como lo logró mi hermano Juan Luis también, entonces se sabe que sí se puede, pero esto lleva preparación bastante dura para poder competir al 100%. Gracias a Juan Ramón Fallas, atleta de nuestra zona bonaerense, que representará a nuestro país el próximo domingo desde las 5 de la mañana en El Salvador.